Sabroso, yamulemao, mix Pedro Perea, suenan las trompetas, sabor, yamulemao, llegan los pequeños famosos, cariño y la pequeña y va, allá. Ah, ah, yamulemao, como dice, ah, yamulemao, dice, mili mamma mie, el marido y la luz botita, mili mamma mie, ojos rojos no colman, el pequeño, mili mamma mie, yamulemao, dice, ah, yamulemao, con sabor, ah, yamulemao. Yamulemao, quien a que dice ante ella, Daniel Mzi, etc. Mili mamma mie, mili mamma mie, mili mamma mie, ajá, mili mamma mie, hoy nos acompaña, el loro sonido, yamulemao, ya, yamulemao, llegó la juventud manía, ya, yamulemao, Ricardo, dice. Ah, 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 ah. Inseparables de la reforma Oscar El tío El chaco Y en su memoria de Arturo Bili mamá mía Bili mamá mía Sabroso Dice Pedro Pérez de la Conga Le regalo a mi hermana porque es lo mejor de la República Mexicana Dejo a ti De parte del carita Dice Una salsa africana Alaba Llego a la banda de casitas arenas Y el tuercas Caigo la cocolera Directamente desde Charma la cocolera Su inca de mi compadre Santos Aún ese trombón Aún ese trombón Toda la banda de los ojos rojos Aucalpa Daniel el balón y el chaparro Daniel el balón y el chaparro Allá Para el famoso Yecos Llegaron los infantes 16 Dale ese trombón Dale ese trombón Yambulemao Yambulemao Organización de la Skitonga Llegó a la banda de San Loco Tiene el piano Tiene el piano Alfredito Valdés Jala el piano Ymanequeja lebelegui Pagle, pagle, pagle Llegó a la banda de San Loco Los hijos de los Ramón Alfredo Alfredo qué? En el piano Alfredito Valdés Las estrellas de la Wendy Mix Pedro Ferrer La Cucarro Mix Pedro Ferrer La Cucarro Alredito Valdés Yambulemao Ahí la va Dale con sabor Violeta Violeta En el piano Ahora ese trombón Esas trompetas Dice Y en el trombón Leopoldo Pineda De noche y de día En miércoles de por vida ¿Cómo dice? Don Lucas C4 La raza Leo, César, Jesús y Roy Juanito Hijo, Hijo y de día Hijo y de día Hijo y de día Más en el trombón A César, Jesús y de día La Cucarro Alredito Valdés El mejor arrangador de la música Este piano para la juventud manía Edi Alfredo Valles Richa Ya se cansó el revés Dale con sabor Esa noche está en Senegal A la macho 21 aniversario Organización Boxes 24 de marzo Calasaco Sonido Cóndor Mix Pedro Perea Dice Ya mu le mao Sabroso Ese trombón Ese trombón para la Wendy Dice Así La Perri Se parece al Simo Dante Chere 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 chambar Chere chere chambar Como dice Como dice Ya mu le ma chere chame Ya mu le ma chere chame Y mal el coco Ya mu le ma chere chame Sabroso Y mal el angesito Y lag el tono tibuga chere ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video